El próximo día 1 de mayo comienzan las decimosegundas Jornadas de Dignificación y Recuperación de Memoria Histórica que organiza la Asociación Dime. Este año, bajo el lema Lucha contra el Olvido, y en la que estará muy presente, como no podía ser de otro modo, el historiador marchenero Javier Gavira. Ana Rivas es la coordinadora de las jornadas y cuenta los actos que se llevarán a cabo el día 1 de mayo. Empezamos como todos los años el 1 de mayo, es una fecha simbólica, siempre lo hemos respetado, aunque coincide con el día del trabajo, hacemos los actos precisamente porque coinciden con el día del trabajador. Este año adelantamos el encuentro que teníamos todos los años a las 12, en la Puerta de la Memoria lo adelantamos media hora. Entonces, a las 11 y media quedaremos todos los familiares y amigos de la asociación en la Puerta de la Memoria, porque se va a proceder al renombramiento de la puerta. Se le va a dar el nombre de nuestro querido Javier. Después, el siguiente acto es la presentación del cartel, que este año nos lo ha hecho Juanma Herrera, un cartel muy bonito, que le rinde homenaje también a Javier. Y, posteriormente, tendremos un recital poético-musical. Hasta la 1 y media es el recital. Ya a la 1 y media le haremos la asociación Dime un reconocimiento y un vídeo documental en recuerdo de Javier. Y ya, como todos los años, quedamos los familiares para hacer una pequeña convivencia, porque vienen de todos lados. Para el día 2 de mayo está prevista la inauguración oficial de las jornadas, que estará presentada por el representante de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. El día 2 de mayo, a las 7 y media, se presenta en la jornada. Vendrá a presentar la viceconsejera de Cultura, junto con nuestra alcaldesa. Extraoficialmente estarán con nosotros otras autoridades, pero como presentación de la jornada lo hará la viceconsejera. A las 8 haremos un documental que acompaña a la exposición que vamos a inaugurar. La exposición la inauguran sus promotoras, que son la asociación Nuestra Memoria de Sevilla. Viene una de sus componentes a presentárnosla. Se leerán unos micro relatos de las personas que protagonizan esa foto. Y luego abriremos un momento de coloquio, preguntas o lo que la gente demande. Se ha tenido que suspender la conferencia que corría a cargo de José Antonio Martín Payín, fiscal y magistrado emérito del Tribunal Supremo por motivos de salud. El siguiente acto estaba previsto el día 3, pero no vamos a poder celebrarlo porque se han presentado problemas de salud del conferenciante, que era Martín Payín. Él tenía mucho interés en venir el día 3, pero no ha podido ser. No hemos podido cambiarlo tampoco, adelantarlo al día 2, porque coincide Feria de Sevilla, día festivo en Madrid, y no había transporte ninguno para poder cambiarlo. Entonces, él ha quedado con nosotros, nos ha prometido que tiene muchas ganas de venir y quedará pospuesto para cuando se recupere del problema de salud. Quiso invitar a todo el pueblo a los actos que se organizan, sobre todo a los más jóvenes. Llevamos 12 años ya haciendo, celebrando una jornada. Estas suponen un punto y aparte porque las ha coordinado Javier hasta el año pasado y este año las coordino yo. Entonces, era difícil por muchas circunstancias, pero finalmente han salido porque llevábamos muchos años trabajando juntos. Son unas jornadas muy interesantes. Siempre de todas sacamos algo, aprendemos algo. Y yo invito a todo el mundo para que vaya, sobre todo jóvenes que aprendan esa parte de nuestra historia que permaneció oculta y estamos descubriéndola. Gracias. Gracias.